Vamos a ver hoy el tema de si enseña Apocalipsis a hacer oraciones de los santos. Te pido por favor que compartas este video con aquellos que lo necesitan. Que te suscribas a mi canal de Carlos Andrés Mur en YouTube si no lo has hecho. Ponle la campana de notificaciones para que te pueda compartir cuando vamos al aire, cuando posteamos un video. Y siempre, siempre, por favor dale likes a los videos porque eso hace que ese video pueda llegar a muchas otras personas. Le doy gracias a Dios porque el último video que hicimos llegó a más de 3,000 personas en todas las redes donde se puso. Y gracias a Dios porque sigue llegando a personas que están interactuando, que están comentando, que están siendo de ayuda. Entonces cuando tú le pones like al video eso hace que pueda parecer más a las personas que lo necesitan cuando buscan algo de este tema. Entonces vamos a entrar al tema y es un tema que vamos a ver de una forma muy bíblica. Vamos a analizar el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver enseña Apocalipsis a hacer oraciones a los santos. Y ese es el versículo que quiero compartir con ustedes hoy que vamos a desglosar juntos. Y toma notas porque es una oportunidad para que tú aprendas a ser apologética cristiana. Cuando debates con alguna persona que viene del catolicismo. Quiero que sepan y remarcarlo que mi deseo no es atacar ni ofender. Mi deseo es clarificar, traer luz. Es el amor lo que nos motiva. Últimamente algunos apologistas católicos dicen no es que son anticatólicos. O algunos dicen yo era anticatólico. No, la mayoría de los apologistas católicos romanos están haciendo videos que en ese caso son anticristianos. Antievangélicos cristianos y no es el asunto atacar, sino el asunto es defender la sana doctrina, la verdad. Y que juntos analicemos lo que la palabra de Dios dice. Es más, antes de comenzar el tema propiamente, yo quisiera hacer una oración. Y te pido que si quieres tú te unas en tu lugar allí. Voy a hacer una breve oración. Dios Todopoderoso, reconocemos que necesitamos de ti, que separados de ti nada podemos hacer. Que tú eres la vid, nosotros somos las ramas y sin ti no podemos dar fruto. Señor, te pido por todos mis hermanos en Cristo que queremos poner los ojos en Jesús y seguirte. Te pido por aquellos que están dentro del catolicismo romano pensando, Señor, que están haciendo tu voluntad. Y que están en la verdadera iglesia que Jesucristo dejó. Que tú, Dios, abras tu palabra, las escrituras y a través de tu Espíritu Santo les des entendimiento para conocer tu verdad. Para conocer el Evangelio. Que todo se trata de Jesucristo, Señor, y de tener una relación contigo. Y, Señor, que puedan abrir los ojos y los ojos de todos nosotros, en cualquier error en el que estemos, que tú nos guíes a toda la verdad. Porque sabemos que la verdad se encuentra en Cristo y en tu palabra, Señor. Creemos en la doctrina apostólica que nos fue dejada por tu Espíritu Santo, por inspiración tuya en las Sagradas Escrituras. Y pedimos que nos guíes a la verdad, Señor. Que si hay gente confundida, quites el velo de confusión. Le des claridad, Señor, para que podamos glorificarte, alabarte y hacer tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces a entrar al tema. Veo, cuando gusten pueden poner comentarios y participar. Los 24 ancianos, dice Apocalipsis 5.8, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí nos habla de 24 ancianos postrados ante la presencia de Dios, que tienen arpas para alabar a Dios, cantando un cántico al Señor, con copas de oro. Las copas de oro eran utensilios del tabernáculo en el Antiguo Testamento, como una forma de entregar libaciones a Dios o ofrendas a Dios. Pero la ofrenda que ellos entregaban era oraciones, era incienso que representaba las oraciones de los santos. La Iglesia Católica Romana utiliza este pasaje. Muchos apologistas católicos lo utilizan para decir que este pasaje está hablando de la intercesión de los santos, que es algo bíblico. Algunos han hablado que este pasaje es el que les terminó de convencer, porque esta es la doctrina que más nos separa con el catolicismo romano. Aquí hay 24 ancianos adorando a Cristo. ¿Y quiénes son esos 24 ancianos? Bueno, el Nuevo Testamento no nos dice, el libro de Apocalipsis no nos dice quiénes son estos 24 ancianos. Lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel era conocido como las 12 tribus de Israel, porque fueron los hijos de Jacob o de Israel que representaban al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Y por eso es que el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 6, verso 10 al 12, pasó la noche en oración, llamó a sus discípulos y de sus discípulos escogió a 12 a quienes llamó apóstoles o comisionados en su nombre para ser enviados. Jesucristo escogió a 12, el mismo número que las 12 tribus de Israel, mostrando que era una nueva alianza, un pacto que Dios estaba estableciendo, que estaba haciendo a través del Mesías, a través de Jesús. Entonces son los 12, representan los 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Representa al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, la totalidad del pueblo de Dios en su presencia. Eso es lo más, lo que los eruditos bíblicos que han estudiado y reestudiado las escrituras, el libro de Apocalipsis, lo que la historia de la iglesia interpretaba a través de los años, es lo que concluyen. Y vamos a ver algo importante en cuanto a esto. En Apocalipsis 4.4, vemos que comienza esta escena en el cielo, después del mensaje de Juan a las iglesias, siete iglesias en Asia Menor, que escribe el libro de Apocalipsis. Se ven que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios y se habla que están en 24 tronos. Tú puedes ir a tu Biblia y leerlo según puedes pausar este video más adelante, poner Apocalipsis 4.4 en tu Biblia y vas a ver que los 24, aquí había 24 tronos alrededor del trono de Dios y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Ahí es donde comienza la escena en el cielo, el capítulo anterior del 5 donde estamos y dice que había 24 tronos, estaban vestidos de blanco con una corona de oro. Bien interesante porque nos habla que cada uno de estos 24 ancianos estaba sentado en un trono, estaba con vestiduras blancas y estaba con una corona de oro. Y esto nos da un poquito de luz de saber quiénes son estos 24 ancianos que ofrecen las copas de incienso que llegan ante la presencia de Dios, que son las oraciones de los santos. Bueno, cuando habla de 24 tronos, cuando vamos a Apocalipsis 3.21, dice Jesús en su mensaje a las iglesias, al que salga vencedor le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono. Dice en 2 Timoteo 2.12, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice si perseveramos, si somos fieles hasta el fin, también reinaremos con él. Hay este concepto en el Nuevo Testamento de que reinaremos con Cristo, que estaremos con él, que estaremos con él reinando. Y aquí habla de 24 tronos que están junto alrededor del trono de Dios. Entonces, es interesante porque está hablando del pueblo de Dios reinando con Cristo y a la luz del mismo Apocalipsis vemos que esa era la promesa que Jesús había dado, que el que salga vencedor, el que aguante la persecución del imperio romano contra los cristianos y siga fiel al Señor, permaneciendo en su verdad, va a reinar con Cristo. Ahora, habla que son vestidos de blanco. Una vez más vamos al contexto del mismo libro. Te estoy enseñando algo muy importante en hacer un estudio bíblico exacto, seas católico, seas evangélico, seas quien seas. Es importantísimo que siempre leas el contexto, lo que dice antes, lo que dice después y que veas lo que dice del tema que se está tratando en todo el libro. Pero en este caso, Apocalipsis es la llave porque estamos leyendo Apocalipsis 5, 8 y estamos viendo quiénes eran estos 24 ancianos. Vemos que estaban sentados en el trono reinando con el Señor, que estaban vestidos de blanco. En Apocalipsis 3, 4 al 5, dentro del mismo Apocalipsis, dice, tienes en Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis, una de las siete iglesias a la cual es dirigida Apocalipsis, dice, a unos cuantos que no se han manchado la ropa por ser dignos. Dice, andarán conmigo vestidos de blanco. El blanco representa pureza, representa santidad. Estarán en mi presencia, limpiados, purificados, perdonados. Es lo que está diciendo. Y dice el verso 5, el que salga vencedor, porque hay una persecución en Apocalipsis contra el pueblo de Dios, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Estamos hablando otra vez que tenían vestiduras blancas. Es una referencia al pueblo de Dios que sale vencedor. Y luego, cuando dice que tenían una corona de oro, hay algunos pasajes en la escritura que nos habla de una corona. Así como cuando hay una competencia en el mundo grecorromano, que competían, por ejemplo, en atletismo o en carreras, llegaban al final y se les daba una corona, en este caso una corona de guirnaldas, para mostrar que habían salido vencedores. Un reconocimiento público. Y en este caso habla de coronas de oro, algo valioso. Un reconocimiento público de que han triunfado, de que han ganado la carrera. Y dice en Santiago 1.12, dichoso el que resiste la prueba o la tentación, es la misma palabra en griego, peirasmos, porque al salir aprobado, el cristiano que sale aprobado, y estos católicos o protestantes o quien sea, si Dios quiere que seamos fieles, que resistamos las pruebas, que continuemos en Cristo, anclados en Cristo, dice, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar una corona de la vida? Un reconocimiento en su presencia, delante de los ángeles, en el cielo, de que somos su pueblo, de que aunque somos salvos por la gracia de Dios inmerecidamente, estamos con él, hemos perseverado, y dice que recibirá una corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, a su pueblo que le ama. Y en el 2 de Timoteo 4.7 decía el apóstol Pablo, su última carta, dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará o me entregará en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Dios les bendiga, hermanos. Ya veo que están compartiendo aquí en los comentarios. Julián, Mateo, un abrazo. Querido hermano, hasta Colombia, que Dios te bendiga. Sí, es una explicación muy necesaria y oportuna. Definitivamente, hermano, no te desconectes, ni tú ni los hermanos, porque va a ser un tema muy importante. Muchos saludos, Diana. Que Dios te bendiga. Sara, igualmente, muchas bendiciones. Aquí pueden compartir y con mucho gusto puedo leer sus comentarios y podemos interactuar un poquito. Bueno, entonces aquí vemos que estos 24 ancianos que se postran delante de Dios están sobre tronos, tienen vestiduras blancas y tienen una corona de oro. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Dios que sale vencedor. Los santos son el pueblo de Dios que está en su presencia, que ya están con él. Dice en Primera de Crónicas 24, 18 al 19, que se menciona que los descendientes de Aarón, que es la tribu de Leví y la descendencia de Aarón, era la descendencia escogida por el Señor en la Antigua Alianza para poder ser los sacerdotes que oficiaban el culto de Israel ante el Dios de Israel. Y en Primera de Crónicas 24, 18 al 19, se ven 24, que se dividen en 24 secciones para determinar el orden en el que ministrarían ante el Señor. Y es un dato interesante porque también en Apocalipsis dice, en el verso 6 del capítulo 1, dice que a través de Cristo nosotros, Dios nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. El rol del sacerdocio, amigo católico, que te conectas, no existe dentro de la Iglesia de Cristo, en el Nuevo Testamento, no existe el rol del sacerdocio. De hecho, acabo de responder una pregunta en YouTube porque siempre me escriben, me hacen preguntas, me hacen retos, también me mandan insultos. Pero bueno, el propósito de todo esto es glorificar a Dios y ser paciente con las personas porque si no, dice la Biblia que el siervo de Dios debe corregir con humildad a los que se oponen y con mansedumbre por si quizás Dios les permite escapar del engaño de Satanás en el cual se encuentran cautivos muchas personas. Pero aquí, bueno, iba a leer la pregunta que me dieron, pero en nuestro canal de YouTube, recuerda suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore, por favor, en YouTube para que puedas ser parte de la comunidad y puedas estar conectado y recibir las notificaciones. Pero bueno, el punto es de que cuando vamos a las Escrituras, nosotros encontramos los oficios de la Iglesia de Cristo en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, dice que el Señor estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. No se menciona el rol de sacerdote. Después, en primera de Timoteo capítulo 3, dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela ser obispo, epíscopo, el que supervisa la obra de Dios, que son los ancianos que están al frente de la Iglesia de Cristo, los pastores que están pastoreando la Iglesia del Señor. Dice, si alguno anhela obispado, a buena obra aspira, pero es necesario que el obispo sea casado, marido de una sola mujer, que sea irreprochable, o sea, que tenga un buen testimonio delante de Dios. Es más, a veces algunos católicos romanos dicen, no, que cualquiera se nombra pastor y pastorcitos y hay algunos sinvergüenzas que están lucrando con la fe. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú eres católico romano, yo estoy totalmente en desacuerdo que una persona, y los cristianos estamos, la mayoría de los cristianos evangélicos, estamos en desacuerdo con falsos pastores. Entonces, absolutamente, debemos denunciar a los falsos pastores, a los que se enriquecen con la fe, a los que lucran, a los que la motivación de su corazón no es servir aquel que dio su sangre por nosotros para redimir, rescatar una Iglesia limpia y santa, sino aquellos que tienen una motivación de utilizar la obra de Dios para engañar, como el apóstol Pedro nos advirtió, que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pero, sin embargo, sí es la voluntad de Dios que se levanten pastores de su grey, de su pueblo. Eso es algo absolutamente bíblico. Voy a hacer otro programa de eso. Pero en Efesios 4, 11 al 12, en primera de Timoteo 3, en Tito capítulo 1, le dice a Tito que lo dejó en Creta para que corrigiera lo que era deficiente y nombrara ancianos de la Iglesia. Entonces vemos que se mencionan obispos, eran los supervisores de la obra de Dios localmente, que era lo mismo en el Nuevo Testamento. La palabra epíscopo, la palabra anciano y la palabra pastor es la misma función bíblicamente en el primer siglo de acuerdo al Nuevo Testamento. Tú puedes ir a Hechos capítulo 20, cuando Pablo manda a nombrar a los ancianos de la Iglesia de Éfeso en Mileto y les dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la Iglesia de Dios que él ganó con su propia sangre. Entonces manda a llamar a los ancianos de la Iglesia, les recuerda que Cristo los puso como obispos, o sea, para supervisar la Iglesia, y dice que lo hizo para que pastorearan la Iglesia. Entonces vemos que los ancianos son obispos y son pastores. Y en Primera de Pedro capítulo 5, vemos también que el apóstol Pedro dice que él es pastor junto con ellos y que él es anciano junto con ellos y que el Señor quiere que nosotros pastoreemos la Iglesia de Dios con integridad. Entonces vemos claramente que en todas las secciones, en esas secciones que te di en la Escritura, Efesios 4, 11 al 12, Primera de Timoteo 3, Tito 1, Primera de Pedro 5, 1 al 2, Primera de Timoteo 5, 17 al 19, y Hechos capítulo 20, verso 17 y verso 28, son los únicos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan de los oficios que Cristo dejó o instituyó en su Iglesia. Y ni una sola vez se menciona el rol de sacerdote. Hay muchos hermanos o personas católicas que nos escriben y la verdad que hay mucha ignorancia, han sido mal enseñados, porque dicen, ah, usted dice que no hay sacerdotes, usted es un ignorante, porque Cristo dijo, vaya y preséntese a los sacerdotes cuando sanó a los leprosos. Por supuesto, estamos hablando de los sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, conforme a la ley de Moisés, los sacerdotes que fungían en el culto a Dios dentro del Templo de Jerusalén. Claro que existen esos sacerdotes en el Nuevo Testamento, pero no existe el rol de sacerdocio, el oficio de sacerdocio, dentro de la Iglesia que Jesucristo dejó o instituyó. Y algunos dicen, no, pero es que en hebreos habla de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por supuesto, pero eso no está hablando de los sacerdotes dentro de la Iglesia de Cristo, está hablando de Cristo mismo, que su sacerdocio, o sea, su rol sacerdotal de Cristo, que entró al lugar santísimo para oficiar el sacrificio perfecto por nuestros pecados una vez y para siempre. Los judíos ponían objeciones y decían, pero si Cristo ni siquiera era de la tribu de Leví. Entonces el autor de hebreos muestra que su sacerdocio es aún más grande que el de Leví, y recurre a un pasaje de Génesis capítulo 14 mostrando que Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, pero jamás el libro de hebreos nos dice que Cristo instituyó a sacerdotes en la Iglesia. Entonces hay muchísima ignorancia de las Escrituras en los apologetas católicos, y eso es algo que es bien triste porque muchos se van con la finta escuchando a algunos apologistas y no tienen manera de conocer de qué tratan las Escrituras, solamente recitan y tiran versículos que les han dado que no tienen nada que ver con el tema, como vamos a ver ahorita. Vamos a seguir viendo en Apocalipsis. Entonces vamos a continuar, ahora sí, donde estábamos. En Apocalipsis 1.6 dice que hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, todos los cristianos. Ahora sí, vamos, en Apocalipsis 5.8 se ven 24 ancianos adorando a Cristo, y estos ancianos son el pueblo de Dios que está adorando al Cordero que fue inmolado, que dio su vida por nuestros pecados, y dice que cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Les voy a poner un clip ahorita de un apologista católico muy conocido, muchos de ustedes lo van a reconocer. La verdad que no les recomiendo que se metan a ver apologistas católicos porque van a salir con una confundida tremenda, claro que son libres de hacerlo, y los que están preparados y conocen las Escrituras les sirve para poder dar respuesta, para poder buscar respuestas a preguntas y retos que los apologistas hacen, pero es importante y relevante. Lo voy a poner ahorita, y este es un apologista católico conocido, que estaba viendo esta semana, y lo quiero compartir para que vean cómo él mismo reconoce... Perdón. Ok, perdón. Ahí estamos. Vamos a ver dónde está... Y bueno, hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5. Voy a leer yo el verso... Voy a leer desde el verso 8 en adelante. Permítame un momento. Aquí hay un hermano, aquí hay una persona que hizo una llamada telefónica y dice, a ver, ¿cómo le hago? Porque mis parientes, o cuando platico con protestantes, me dicen que les dé un versículo donde se ve que podemos rezar a los santos, y entonces este apologista cita el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Cuando recibió el libro Los Cuatro Vivientes, aquí habla del Cordero de Dios, es una visión que tiene el apóstol Juan, y dice, quiere a los santos que aún están vivos, que aún están aquí en la tierra, que aún están entre nosotros, los santos en la tierra, no tanto los santos en el cielo. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 5, el verso 8, aquí se nos habla de que están los, hay seres angelicales, pero también están ya redimidos delante del trono de Dios. Las oraciones de los santos en la tierra. Entonces, si alguien pide un pasaje bíblico donde se ilustre, donde se muestre, yo creo que no hay un pasaje que pueda ser más gráfico que este pasaje. De hecho, no solamente es muy claro. Ok, muy bien. Aquí podemos ver que este apologista, este, que tristemente ha confundido a muchos, a muchos que, que son recién bebés en Cristo, que comienzan en Cristo, y otros que no son tan bebés, al descubrir la catolicidad de la iglesia, que es lo que ya he hablado en varias ocasiones, este, está diciendo, no hay un pasaje más exacto que este. Dice, no hay un pasaje más exacto que este. Y lo que está diciendo es, tiene toda la razón, de que no hay un pasaje más exacto. De hecho, este pasaje fue instrumental en la vida de este apologista, porque estaba viendo también esta semana un, que él compartía de, 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 de que este pasaje fue uno de los pasajes por los cuales él se hizo católico romano. Y dicen, dice que santos en el cielo están ante el trono de Dios ofreciendo las oraciones de los santos en la tierra. Es lo que dice, lo que dice este apologistas. Y esto, este pasaje te lo van a citar. Cuando tú platicas con personas católicos romanas, o si tú eres católico romano y has consumido muchas horas de videos de, de, de los apologistas católicos, te vas a percatar que es un pasaje que se utiliza bastante. Porque dice, es que aquí está bien claro. Apocalipsis dice que, que estaban entregando las oraciones de los santos. Entonces vemos santos en el cielo ante el trono de Dios ofreciendo las oraciones de los santos en la tierra. Y es el pasaje que hoy vamos a desglosar. Ahora, el gran problema con, con este argumento de decir que Apocalipsis 5, 8 nos muestra que nosotros podemos rezar a los santos, decir María Santísima, Virgen Santísima, te, te, te pido por favor que ruegues por, por mí ante el trono de Dios, que ruegues por nosotros. O, o San Judas, te pido que tú tengas misericordia. La verdad que la mayoría de los católicos romanos le, ponen en el lugar de Dios a los santos y a la Virgen, teniendo una comunión íntima con ellos. Y la mayoría de ellos están mal formados en el catolicismo, porque aunque la doctrina católica romana oficial es que los santos no pueden, no son, no pueden ocupar el lugar de Dios, que solamente Dios es digno de adoración. Estamos de acuerdo con eso y el catolicismo romano lo reconoce en su teología oficial. Sin embargo, en la práctica termina desviándose al hacer íconos, al hacer imágenes, al tener la capacidad de representar a los seres verdaderos y pedirle a ellos, termina haciéndose una idolatría tremenda de la cual muchos de nosotros venimos y de la cual Dios sacó a muchos de nuestros familiares de esa idolatría dentro del catolicismo romano. Pero el gran problema con este versículo es que jamás se ve a los santos en la tierra clamando a los santos en el cielo. Entonces así desde ya, desde ya ahorita te voy a explicar todo el contexto, pero desde ya, desde ya tú puedes ver que estoy leyendo algunos de sus comentarios. Muchas bendiciones, hermana Rosy. Ya, ya desde ya se puede ver que de nada sirve citar este versículo porque tú les puedes preguntar, bueno, dónde dice este versículo que los santos en la tierra están clamando a los santos en el cielo para que ellos vayan delante de Dios y oren, y oren o sí que oren por ellos. Bueno, los apologistas católicos tienden a mostrar en este tema versículos que corroboran que los santos muertos están vivos en presencia de Dios. Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová son una secta. Por supuesto, ellos creen en lo que se conoce como el sueño del alma esperando la resurrección. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, sobre todo, que nos habla de la resurrección, del día de la resurrección. Y es por eso que muchos han creído en eso, que esperamos el día final de esa resurrección y que los santos están dormidos. Sin embargo, el apóstol Pablo podía decir en segunda de Corintios 5, que cuando llegara el momento de morir, que él estaría ausente de su cuerpo, porque su cuerpo se iba a podrir, iba a morir, dice, pero estaría presente al Señor. Y también, por ejemplo, el ladrón en la cruz, cuando estaba siendo condenado por sus delitos, volteó a ver a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo no le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso algún día, o en el día de la resurrección, sino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese pasaje algunos lo han malinterpretado y dicen, no, de cierto te digo hoy que estarás conmigo. Pero el pasaje en su estructura gramatical griega es lo que está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los creyentes evangélicos estamos de acuerdo con los católicos romanos, que Dios es un Dios de vivos y Dios no es un Dios de muertos. Así que, de nada sirve que ustedes nos muestren muchos pasajes que, por ejemplo, que Dios le, que Jesucristo le dijo a los saduceos, que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. De nada sirve que ustedes muestren una imagen de la transfiguración de Jesús, que aparecen Moisés y Elías vivos, presentes con ellos, porque estamos de acuerdo que los santos que han muerto en el Señor, están en la presencia de Dios. El problema es sustanciar que en algún pasaje bíblico se nos diga que nosotros debemos rezar a ellos. Eso en ningún lugar lo vas a encontrar, en ningún lugar en el Antiguo Testamento, en ningún lugar en el Nuevo Testamento, ni siquiera en los libros deuterocanónicos, que la Biblia Católica es la diferencia con la Biblia Cristiana, siete libros de más. Eso será para otro tema que hablemos. Pero en ningún lugar vas a encontrar que, que por ejemplo, que el Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles a pedir la intercesión a Moisés o Abraham, para que Moisés o Abraham rezara por ellos ante el trono de Dios. O en ningún momento vas a ver a Daniel, por ejemplo, Daniel acostumbraba a orar tres veces al día, abiertas sus ventanas hacia Jerusalén, y vemos que él oraba al Dios de los cielos. Nunca vemos a Daniel en el camino de orar a Dios, también pedir la intercesión de San Abraham o de San Moisés, para que también intercediera ante Daniel, ante el trono de Dios por Daniel o por el pueblo. Entonces eso es algo ausente, absolutamente ausente de las escrituras de la palabra de Dios. Al estar vivos, dicen los apologistas, continúan siendo parte de la iglesia. Estoy de acuerdo, porque es la iglesia que ya está en la presencia de Dios, y nosotros nos uniremos a ellos algún día, cuando nos toque partir de este mundo. Si estamos en Cristo, asegúrate que estás en Cristo, porque el mensaje del Nuevo Testamento es la salvación, es el evangelio que está disponible a todos los que creen. Al estar vivos, continúan siendo parte de la iglesia, y cumpliendo la voluntad de Dios, y dice, y la voluntad de Dios es que oremos unos por otros. Claro, la voluntad de Dios. Entonces, si podemos orar unos por otros, ¿quién nos dice que la Virgen María, que San Judas, que los apóstoles, que los santos que ya partieron, porque están más cerca de Dios, en el trono de Dios, no puedan interceder por nosotros? Bueno, ciertamente la Biblia sencillamente no está diciendo nada al respecto de esto, pero lo que sí sabemos es que no vemos ni un solo ejemplo en la Escritura, ni una sola exhortación que nos diga que nosotros oremos a Dios. Ahora, otra cosa, la voluntad de Dios es que oremos unos por otros, y si ya murieron, siguen siendo iglesia. Pero la voluntad de Dios es que evangelicemos y ayudemos al necesitado. Pero los santos en el cielo ya no pueden evangelizar. La evangelización es aquí en la tierra de ir a ser discípulos de Cristo, en compartirle a las personas las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no hay evangelización en el cielo porque en el cielo no hay a nadie que se puede evangelizar o compartirle las buenas noticias de salvación. En el cielo ya no se puede ayudar a los necesitados, a la viuda, al huérfano, ya no se puede. Pero es la voluntad de Dios que lo hagamos, sí, pero hay cosas que los santos que ya partieron y están con el Señor no pueden hacer. Ahora, hay otro aspecto también. Los santos que están en el cielo pueden orar, pueden hablarle a Dios y decir, decir, caer delante del trono de Dios y decir, Padre, ten misericordia de los seres humanos en la tierra que tienen necesidad de ti, que tu palabra se expanda. Bien pueden hacerlo. Yo no me opongo a eso porque siguen siendo seres humanos que están ante la presencia de Dios, hijos de Dios, santificados en Cristo, pero tampoco se puede hablar. Ningún ser humano puede hablar con alguien que no está presente con nosotros. Ahorita yo tengo una transmisión con ustedes, pero yo no puedo hablarle a alguien que no está viendo la transmisión. Yo no puedo decirle ahorita a un amigo que tengo en la Ciudad de México, nada más así hablar al aire en mi cuarto, apago las luces, apago la transmisión y tiro un mensaje al aire y digo, y digo Dios te bendiga hermano, me puedes llamar a las cinco de la tarde. No, porque mi amigo no está conectado conmigo en una llamada telefónica, en una videollamada para saber que siquiera yo le estoy hablando. Así que los santos en el cielo no van a saber lo que millones de cristianos están haciendo cada uno en su casa, porque el hecho que sean glorificados y estén en el cielo no les hace Dios, no les hace tener los atributos únicos, exclusivos de la persona de Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo y omnipresente, que está en todo lugar. Entonces tampoco aquí se puede hablar con quien no está frente a nosotros. Entonces yo no puedo decir Santísima Virgen María, tengo una petición delante de ti, porque ella es una mujer de Dios que está gozando la gloria del Señor en la presencia de Dios, y ella no está presente conmigo. Y alguien me decía, bueno, pero ahora tenemos por ejemplo e-mails, ¿cuánto más en el cielo? Hay tecnología, a usted le pueden mandar muchos mensajes y los puede leer uno por uno. Yo le decía, bueno, te aseguro que yo no puedo leer más de dos mil mensajes al día. Y a la Virgen María te aseguro que hay más de diez millones de personas que piden su intercesión ante el trono de Dios, que le rezan a María todos los días. A lo mejor hay cien millones de católicos que rezan a María. ¿Cuándo en las Escrituras se nos dice que un ser humano, como María, que clamaba a Dios, que tenía una relación con Dios, que decía, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza o la humildad de su sierva, de ningún momento ella va a ser capaz de leer cien millones de mensajes diarios. Ahora, también se hace innecesario, porque Dios nos dice, clama a mí, no nos dice que vayamos a algunos santos. Ahora, pasaron 350 años desde que tenemos las Escrituras, desde que tenemos la resurrección del Señor Jesucristo, hasta que comenzamos a ver citas bíblicas, porque citas, perdón, patrísticas. Yo comenté en un diálogo que tuve con una persona, le dije, es que en ninguna cita de los padres apostólicos, vemos nosotros la práctica de rezar a los santos que están con Dios, en ningún lado, mostrando que esta no es una práctica apostólica, no viene de Jesucristo ni de los apóstoles el rezar a los santos fallecidos en la tierra, que están ahora presentes al Señor. Entonces, imagínese usted 350 años después, si encontramos, porque esta persona me citó, yo ya sabía de estas citas, me citó Ambrosio de Milán, a partir del siglo IV comienza a haber esta especulación, porque en los padres de la iglesia vamos a encontrar opiniones muy bíblicas, algunas, que los padres de la iglesia eran, se le llama padres de la iglesia porque fueron los primeros cristianos en dejarnos escritos, sermones, defensas de la fe o apología, como Justino, como Irineo de León, y en este caso Ambrosio fue el obispo de Milán, fue instrumental en la vida de San Agustín, y Ambrosio de Milán aproximadamente en el año 393 después de Cristo, estamos hablando que pasaron más de 350 años desde la resurrección de Cristo, dice que Pedro, que lloró tan eficazmente por sí mismo, está hablando, cuando Pedro lloró por haber negado al Señor Jesucristo, lloró amargamente, y Dios tuvo misericordia de Pedro y lo restauró, Cristo le restauró y le dijo apacienta mis ovejas, cuando le preguntó después si le amaba tras su resurrección, y por supuesto que Pedro tenía un rol de liderazgo en la iglesia primitiva, eso lo vamos a hablar en otro tema cuando hablemos de la primacía de Pedro o del papado, pero que el papado en realidad no tiene una base bíblica, se toma Mateo 16, 18, sin entender lo que está sucediendo en Mateo, y lo que el testimonio de todo el Nuevo Testamento, y los padres apostólicos nos muestran, y también cómo se ve el desarrollo del papado en siglos posteriores, pero bueno, aquí dice que Pedro, que lloró tan eficazmente por sí mismo, porque fue su llanto ante Dios o arrepentimiento, que el Señor vio ese arrepentimiento, dice que llore por nosotros también, dice Ambrosio, y vuelva hacia nosotros el rostro benigno de Cristo, entonces esta es una declaración que vemos en Ambrosio de Milán, estamos en el año 393, 350 años después de la resurrección de Cristo, es un tipo de lenguaje que no encontramos, ni en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, y o sea, imagínate, estaba pensando tan solo la, por ejemplo, la independencia de nuestros países, en México o en Estados Unidos, que firmó Tomás Jefferson, tiene la independencia de Estados Unidos, creo que tiene 247 años, que no es nada, y ahorita Estados Unidos es un imperio político, económico mundial, y solamente han pasado 247 años, o por ejemplo, en México, imagínese desde Miguel Hidalgo, hasta ahorita, o en Sudamérica, desde Simón Bolívar, o sea, cuántos años han pasado, y obviamente pueden haber, los padres de la iglesia eran creyentes, que escribían en su tiempo, y que no lo conocían todo, no eran inspirados por Dios, dijeron muchas cosas muy bíblicas, que son de gran edificación, hay gran valor, en leer a los padres de la iglesia, pero también dijeron algunas cosas, que no eran exactas, y dijeron otras, que eran un disparate, y otras que eran hasta herejía, que nuestras almas preexistieron en el cielo, por ejemplo, orígenes, y hay, por ejemplo, Clemente de Roma, que es un siervo de Dios, a mí me encanta leer a Clemente de Roma, él creía que el mito del ave fénix, había sucedido realmente en la historia, pensaba que era un hecho verídico, los padres de la iglesia eran hombres de su tiempo, sujetos a las limitaciones de su tiempo, y su hacer teología, era limitado a las herramientas que tenían en su tiempo, y muchos de ellos no tenían todas las escrituras a la mano, para acotejar, para estar seguros que las opiniones que emitían eran bíblicas, pero por ejemplo, Ambrosio de Milán dice, que Pedro que lloró tan eficazmente, y por sí mismo llore por nosotros, y vuelve hacia nosotros el rostro benigno de Cristo, pero hay que cuidar porque, y echarle ojo aquí, porque no existe ningún clamor a Pedro, nunca vemos que se nos diga que rezaban a Pedro, digo, y aún si lo hubieran dicho, estamos hablando de un escrito 350 años después de Cristo, ¿qué puede pasar en 350 años? Muchas cosas, por eso tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual tenemos que estar atentos, todo el tiempo, muchos saludos hermana Leonor, que lindo es ver su mensaje aquí, ok, vamos a continuar entonces, San Agustín, mire lo que dijo, que fue influenciado por Ambrosio, fue un gran teólogo, Agustín de Hipona, dice, en la mesa del Señor no conmemoramos a los mártires para orar por ellos, los mártires eran los que habían sido martirizados o muertos por Cristo, dice, dice, no, no conmemoramos, o sea, reconocían a aquellos que habían sido muertos por su fe, en las persecuciones romanas de, de Dioclesiano, por ejemplo, de todos los emperadores que persiguieron a los cristianos de una forma tan, o de decio, en el año 250, muchos dieron su vida por la fe en Jesucristo, entonces dice, dice, no conmemoramos a los mártires para orar por ellos, sino para que ellos oren por nosotros para que sigamos sus huellas, o sea, hasta qué punto San Agustín estaba hablando de hacer una oración a los, a los santos, no existe un ejemplo en sí mismo, pero en esta lectura, en estas homilías basadas en el Evangelio de Juan, que existe registro de lo que escribió San Agustín, nos habla de que ellos oren por nosotros, pero nunca vemos una oración o un rezo a estos santos, entonces ya comienzan las especulaciones teológicas, pero no vemos ninguna oración a los santos en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, no lo vemos en ningún lugar, en estas secciones no existe una oración en sí misma a la Virgen o a los santos, y una cosa es decir, que pueden hablar con Dios y hacer peticiones a Dios los santos que están en su presencia, otra muy distinta, es decir, que nosotros debemos hablar con ellos desde aquí en la tierra, Jeremías 33.3 hermanos, es muy claro, querido amigo católico, Jeremías 33.3 dice, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé, no dice clama a San Judas, clama a la Virgen María, obviamente no existían en este tiempo, tampoco dice clama a Abraham o a Moisés, todo el clamor de cualquier petición de nosotros es dirigida a Dios, es muy diferente que en la amistad cotidiana con un cristiano, o pidamos oración por una necesidad personal a alguien que vemos cara a cara, que en sus oraciones nos incluya, a nosotros orar o rezar a los aires con alguien que no tenemos enfrente, con alguien que falleció hace dos mil años atrás, y que no está presente con nosotros aquí, todas las oraciones son dirigidas a Dios, ahora, hay algunas preguntas que le hacía a una persona con la que dialogaba, existe un versículo en la Biblia, que diga que podemos orar pidiendo intercesión a los santos en el cielo, ahí te va amigo católico, amigo católico, te hago la pregunta, existe un versículo en la Biblia, repito, que diga que podemos orar pidiendo intercesión a los santos en el cielo, desde ahora te digo, no existe, no existe un solo versículo, escúchame bien lo que te digo, no existe un solo versículo, en todas las sagradas escrituras, la santa palabra de Dios, que nos diga, que nosotros podemos orar pidiendo intercesión a los santos en el cielo, no existe, otra pregunta, existe un ejemplo en la Biblia, en donde vemos la oración a otro ser que no sea a Dios, existe un ejemplo en la Biblia, en donde vemos la oración a otro ser que no sea a Dios, la respuesta es no, otra pregunta, creían los padres apostólicos, que debemos clamar a santos en el cielo, para que intercedan por nosotros ante Dios, no, esa es la respuesta, no, entonces, rezar a los santos, no es una enseñanza bíblica, ni tampoco es una enseñanza apostólica, los cristianos podemos creer en la tradición, no solo es la Biblia sola, creemos que la Biblia tiene suprema autoridad, pero la Biblia en el cristiano es la revelación de Dios, Jesús siempre decía, cuando fue tentado por Satanás, escrito está Satanás, cuando vinieron los fariseos a decirle que no había resurrección de entre los muertos, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, y fue a citar las escrituras, que Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, cuando era el asunto del divorcio, de por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, en Deuteronomio capítulo 24, Jesucristo dijo, en el principio no fue así, Moisés lo hizo por la dureza de su corazón, pero en el principio, varón y hembra los creó, y va a Génesis capítulo 2, verso 24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cuál es el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo? Las sagradas escrituras siempre, decía en Juan 5 39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas están la vida eterna, y ellas son las escrituras, las que dan testimonio de mí, siempre el Señor Jesucristo habló de las escrituras, y ese es nuestro ejemplo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, y debería ser el ejemplo para todo católico romano también, que la autoridad suprema sobre nuestras vidas, es las sagradas escrituras, y creemos que es importante conocer la historia de la iglesia, creemos que los primeros concilios de la iglesia fueron importantes, donde los obispos se reunían para poder, para poder llegar a un acuerdo de entendimiento, de lo que las escrituras enseñaban sobre la naturaleza, de la naturaleza del hijo de Dios, de Jesús, la relación entre el padre y el hijo, creemos en la historia de la iglesia, creemos en el credo, porque el credo es una declaración del evangelio, de lo que creemos, cuando dice el credo, creo en la comunión con los santos, no está refiriéndose a rezar a los santos muertos, sino a la comunión de la iglesia reunida, porque la biblia nos llama santos, a todos los que estamos en Cristo, y cuando dice, creo en la iglesia católica, se refiero, creo en la iglesia toda, la iglesia expandida por todo el mundo, es lo que está diciendo el credo, entonces como cristianos, respetamos la catolicidad de la iglesia, pero la iglesia católica romana actual, es una iglesia que ha pasado, por una evolución teológica jerárquica, donde la iglesia del segundo y tercer siglo, no necesariamente son el catolicismo romano, que tú ves ahorita, y lo importante es, que seamos apostólicos, recuerda la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, o sea debe estar la iglesia, sujeta a las enseñanzas de los apóstoles, como lo vemos en Efesios 2.20, en Hechos 2.42, entonces rezar a los santos, no es una enseñanza ni bíblica, ni apostólica, entonces ahora sí yo le diría, a mis amigos católicos, paren de practicar doctrinas erradas, inventadas por ignorancia, en siglos posteriores, y que no vienen del mismo Jesucristo, entonces vamos a ver, entonces ahora sí Apocalipsis 5.8, esto es un tema teológico, importante, necesario, y gracias a aquellos que están conectados, compártanlo por favor, para que sea de bendición a otras personas, vamos a ver ahora sí, de qué trata Apocalipsis capítulo 5, verso 8, bueno, Apocalipsis 5.8, es un tema, que introduce, un aspecto, que introduce las oraciones de los santos, que se van a ver con más detalle, a qué se refieren, en Apocalipsis 6.9 al 11, y en Apocalipsis 8, capítulo 3 al 5, entonces vamos a ver, que Apocalipsis 6.9 al 11, es la clave para entender, lo que está pasando en Apocalipsis 5.8, cuál es el tema de Apocalipsis 5.8, bueno, primero que nada, un breve repaso que ustedes sepan, Juan estaba en la isla de Patmos, y envió una profecía, una carta a siete iglesias, por una revelación de Jesucristo, Juan cita constantemente, a los profetas, como a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, y es un tapiz de escrituras del Antiguo Testamento, y escribe cartas que se van entregando en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, en Filadelfia, y en La Odisea, son siete ciudades importantes en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y en este mensaje, es un mensaje en tiempos de persecución, por ejemplo, en Apocalipsis 1.9, dice Juan, yo Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, ¿qué estaba pasando la iglesia? Estaba pasando tribulación, estaban pasando grandes angustias, dice, me encontraba, me encontraba en la isla de Patmos, por causa de la palabra, y dice, la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba exiliado en una isla, estaba exiliado en una isla, por causa de su fe en el Señor, y dice en Apocalipsis 2.7, perdón, estaba viendo, disculpen si a veces se desenfoca esta cámara que estoy usando, pero es algo que no tengo control en este momento para reenfocar, ahí está, muy bien, en Apocalipsis 2.7, dice, al que venciere, dice Cristo a las iglesias, le daré a comer del árbol de la vida, habla de una iglesia perseguida, que necesitaba continuar con fidelidad en Cristo, y salir vencedora, en no darle la espalda a la fe, y en continuar firmes en Cristo, y este al que venciere, se ve en Apocalipsis 2.17, en Apocalipsis 2.26, en Apocalipsis 3.12, en Apocalipsis 3.21, al que se mantenga fiel aún ante el peligro de la misma muerte, es lo que está diciendo, que estaba pasando, que algunos de ellos estaban siendo martirizados y muertos por su fe en Jesucristo, y algunos iban a continuar siéndolo. Llegamos a, para poder entender lo que está pasando, en Apocalipsis capítulo 5, es una segunda visión, porque Apocalipsis puede ser dividido por visiones, que le son dadas de la revelación que Dios le da, a través de Cristo al apóstol Juan, y en el capítulo 4, verso 2, comienza esta segunda visión, y en esta segunda visión, se ve el trono de Dios, y el cordero, el cordero es Cristo, que fue inmolado, sacrificado por nuestros pecados, el cordero de Dios, que quita nuestro pecado, ese es el mensaje, que nos une a católicos y cristianos, la sangre de Jesús, derramada en la cruz, para poder ser salvos, a través de su sangre, y eso es lo que tenemos que enfatizar, el evangelio, no las jerarquías eclesiásticas, y los partidismos, sino Cristo, este crucificado, y su salvación, que es suficiente, para salvar a todo aquel, que cree, son promesas de Jesús, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, de muerte a vida, Juan 5.24, a Juan 3.16, todo el que en él cree, no se pierde, si cree en el Señor, si pone su confianza, y le sigue, sino que tiene vida eterna, entonces el trono de Dios, se ve aquí, con el cordero, abriendo los sellos del rollo, hay un rollo, o un libro, porque en la antigüedad, los libros, todavía no existían, los códices, así se le llama, al libro que conocemos, en nuestro tiempo, que tiene páginas, pero en ese entonces, era un papiro, o un pergamino, enrollado, y ese papiro, cuando se escribía, y se mandaba una carta, se le ponía cera, se calentaba la cera, se le echaba la gota de cera, y se le ponía algún sello, para que fuera solamente, llevado, solamente abierto, por la persona, a la cual era dirigida, redirigido esa carta, entonces vemos, que aquí hay un rollo, y este rollo, de eso trata el libro de Apocalipsis, tengo dos clases, muy completas, cinco horas, de equipamiento, en el seminario bíblico, en línea punto com, que es el que soy maestro, y que enseño, que ustedes pueden conectarse, ver toda la clase, de interpretación bíblica, van a poder ver, todos los detalles, pero este, esta escena en el cielo, se va a empezar a abrir, estos sellos, entonces hay siete sellos, que se van quitando, uno por uno, luego hay siete trompetas, que dan la anunciación, de lo que está por venir, y después hay siete copas, o tazones, que son derramados, desde el cielo, que derraman, el juicio de Dios, la ira de Dios, sobre la tierra, sobre los enemigos de Dios, esto es lo que está pasando, en Apocalipsis, un libro de literatura, apocalíptica, entonces vemos, que estos sellos, aquí ven una imagen, de uno de los sellos, es, es, van a ser abiertos, uno por uno, después vienen las trompetas, y después de las trompetas, los juicios, de la ira de Dios, estos tazones de ira, entonces dice en Apocalipsis, 16, 1, una gran voz, decía a los siete ángeles, mensajeros de Dios, que estaban cuidando, de las iglesias de Dios, dice, vayan y derramen, en la tierra, las siete copas, o tazones, del furor, de la ira, de Dios, este es un lenguaje, que ya se conocía, en Jeremías, y en el profeta Sofonías, por ejemplo, en Sofonías 3, 8, dice, mi decisión es reunir a las naciones, dice el Señor, para, para su día grande y terrible, que traerá juicio sobre, los enemigos del Señor, dice, para derramar sobre ellos, dice, para derramar sobre ellos, mi indignación, o su ira, todo el ardor de mi ira, entonces, estos tazones, van a ser, van a derramar juicio, en Apocalipsis 5, 1, ahora sí llegamos al capítulo, de, al capítulo, donde está nuestro pasaje, que vamos a analizar, el verso 8, dice, en la mano derecha, de aquel que estaba sentado, en el trono, vi un rollo escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado, digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido, este libro tiene, el juicio de Dios, contra aquellos, que han martirizado a su pueblo, que han perseguido a su pueblo, el destino, de, de, de las naciones, la, la, la venida del Señor, con poder y gloria, para reinar, con su pueblo, donde no habrá más llanto, tristeza, ni dolor, y Juan, comienza a llorar, porque dice, no hay nadie digno de abrirlo, y finalmente, se encuentra el cordero, Jesucristo, que fue inmolado, que es digno de abrir el rollo, y dice el verso 5, entonces, uno de los ancianos, me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro, y sus siete sellos, y dice el verso 6, miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes, se habla de cuatro seres vivientes, probablemente, nombrados en el libro de Ezequiel, que tenían cuatro rostros, un rostro como león, otro como un buey, o un toro, otro como águila, y otro como hombre, y, y, y se cree que son querubines, que guardan la gloria, la presencia de Dios, seres que, que están alrededor del trono de Dios, ejecutando su juicio, y guardando su gloria, y estos, estos cuatro seres vivientes, y los ancianos, dijimos, los 24 ancianos, representan, el pueblo de Dios, postrado ante su presencia, y dice que ven a un cordero de pie, como inmolado, recuerda que es literatura apocalíptica, Jesús no es un cordero, literalmente, las oraciones, no son literalmente, ofrecidas de esa forma, con un cáliz de oro, con incienso, es, está, es una, es un simbolismo, que está comunicando, una, una, una imagen, de que delante de Dios, llegan las oraciones, de su pueblo, y en este caso, que Jesucristo, fue el cordero, que dio su vida, para rescatarnos, de nuestros pecados, y dice que el cordero, fue inmolado, que tenía siete cuernos, se refiere, los cuernos, en la literatura apocalíptica, y en las escrituras, literatura profética, representa poder, la fuerza, o el poder, entonces, el cordero de Dios, Jesús, tenía siete cuernos, siete, es un número completo, de perfección, de totalidad, y lo que está diciendo, es que tenía todo el poder, tenía siete cuernos, tenía todo el poder, y tenía siete ojos, significa, que, que era capaz, de ver la totalidad, de todo lo que sucede, la omnisciencia, y omnipresencia, de Dios, estaban, eran atributos, del cordero, que fue inmolado, que venció, que podía, tenía todo el poder, y podía verlo todo, y, 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 y que son los siete espíritus de Dios, o sea, el espíritu de Dios, la presencia de Dios, que está en todo lugar, y puede verlo todo, dice, que fueron enviados, por toda la tierra, él vino, el cordero de Dios vino, y tomó el libro, de la mano derecha, de aquel que estaba centrado, en el trono, de Dios el Padre, y entonces, comienza a abrir los sellos, uno por uno, y entonces, aquí en los sellos, es donde se ve esta escena, en el cielo, en el verso 8, dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos, o sea, los querubines, que guardan la gloria del Señor, y están guardando su, su, su gloria, y su pueblo postrado, ante el trono de Dios, ante Jesucristo, se postran delante del cordero, mostrando que el cordero, que Jesús es Dios, porque no nada más lo hacen, ante el que está sentado en el trono, sino también se postran, ante el cordero, y ahí los católicos romanos, piensan que nosotros, somos iguales, que testigos de Jehová, que niegan, la divinidad de Jesucristo, y no, esas son sectas, ellos ponen a todo, el que no sea católico, en el mismo saco, creyendo que son lo mismo, cada uno tenía un arpa, y copas de oro, tenía un arpa, para alabar a Dios, y tenía copas de oro, llenas del incienso, que son las oraciones, de los santos, y cantaban un cántico nuevo, no te vayas, porque voy a explicar este pasaje, todavía es necesario este análisis, para que sepamos, qué está pasando, y cómo se utiliza esta literatura apocalíptica, y de qué trata el libro de Apocalipsis, para entender este versículo, entonces, primero que nada, hay que darte cuenta, amigo católico, que esto es literatura apocalíptica, una literatura conocida en el judaísmo, que utiliza, muchas imágenes simbólicas, este, por ejemplo, en este caso, un cordero, que tiene siete cuernos, siete ojos, que tiene, por ejemplo, el dragón, en Apocalipsis capítulo 12, que es una representación de Satanás, es literatura apocalíptica, hay 24 ancianos, que se postran ante Cristo, pero fíjate qué interesante, porque dice que, que tienen las copas de oro, mientras cantan y tocan el arpa, o sea, es algo imposible de hacer, es literatura apocalíptica, si yo te dijera, agarra una copa o un tazón, como una alivación, una ofrenda a Dios, y aparte, agarra un arpa, ¿cómo le haces para tocar el arpa, con las dos manos, al mismo tiempo agarrar, un cáliz o una copa, y al mismo tiempo, postrarte totalmente, con tu frente en el piso, ante la presencia de Dios, no puedes estar postrado, en el piso, ante la presencia de Dios, y al mismo tiempo, tocar un arpa, ni al mismo tiempo, sostener un tazón, es una imagen llena, de simbolismos, y lo que está diciendo, es que está, el pueblo de Dios, postrado ante su presencia, alabándole, y clamando a Dios, porque esas son las oraciones, de los santos, están clamando, a Dios, por justicia, mientras, se postran ante él, y mientras le adoran, eso es lo que está diciendo, el pasaje solamente, que estos 24 ancianos, que el texto, no nos dice, quiénes son, pero sabemos, que hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles, 12 más 12 son 24, y se describen, que tienen una, que están en tronos, y la Biblia dice, que el que salga vencedor, se sentará en su trono, y reinará con Cristo, se dice, que tienen vestiduras blancas, y los que permanezcan firmes, hasta el fin, son limpiados, por la sangre de Cristo, se dice, que tienen coronas de oro, y dice la Biblia, que hay una corona, que el Señor le dará, a todos los que aman su venida, a todos los que salgan vencedores, entonces aquí vemos, que es el pueblo de Dios, postrado ante la presencia de Dios, ofreciéndole la ofrenda, de sus oraciones, y de sus alabanzas, y su canto, al Dios todopoderoso, que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, que dio su sangre por nosotros, esa es la imagen señores, de Apocalipsis, nada tiene que ver, con que los santos en la tierra, están clamando a los santos en el cielo, para que los santos en el cielo, intercedan por ellos a Dios, porque nosotros le dijimos, Santísima Virgen María, te ruego que tú intercedas por mí, eso no es bíblico, no existe un solo ejemplo, un solo pasaje, ni en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia, ni en los padres apostólicos, es algo que va surgiendo, sobre todo en el siglo IV en adelante, estamos hablando de 300 años, años de ausencia, y de especulaciones, de escritores, que no tenían todas las piezas a la mano, que no tenían todas las escrituras a la mano, y que se adaptaron a los cambios de su tiempo, pero no es algo bíblico, no es algo apostólico, no es una doctrina apostólica, las oraciones de los santos, son las oraciones del pueblo de Dios, que está siendo perseguido, muchos saludos, querida hermana Consuelo, un abrazo, Josué, qué gusto saludarte, un abrazo, no sé si sigas en San Antonio todavía, muchos saludos, hermana Juana Nelly Barroa, muchos expresando bendiciones, bendiciones y agradecidos por el estudio, gloria a Dios por eso, Jorlín Regalado, un abrazo, Manuel Delgado, bendiciones a todos los que se están conectando, hermana Leonor, qué lindo ver esos comentarios en diferentes plataformas, bueno, muy bien, las oraciones de los santos, son las oraciones del pueblo de Dios perseguido, Apocalipsis 13, 7 dice, que al dragón se le permitió hacer la guerra a los santos, y vencerlos, ¿quiénes son estos santos? ¿quiénes son estos santos que están presentando sus oraciones ante el trono de Dios? ¿es la Virgen María? ¿es San Judas Tadeo? ¿es San Martín de Porres? ¿es San Charbel? ¿o el santo de tu preferencia? ¿a eso se refiere? Vayamos a lo que el mismo libro dice, por favor, si estás utilizando Apocalipsis 5, 8, vamos a ver lo que Apocalipsis dice de quiénes son los santos, Apocalipsis 13, 7 dice, que se le permitió hacer guerra a Satanás contra los santos y vencerlos, está hablando de la persecución que existía en esos momentos históricos, describir esta carta, el apóstol Juan, Apocalipsis 17, 6 dice, la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, habla de una gran ramera, de una prostituta que es Roma, que utiliza el código de decir que es Babilonia, porque Babilonia fue el enemigo de Dios, el pueblo que persiguió al pueblo de Dios, y los llevó al cautiverio, en el cautiverio de Judá, en el año 586 a.C. y está utilizando este lenguaje y habla de la mujer como Babilonia, pero dice que está sentada sobre siete montes, que es una alusión al imperio romano, que estaba persiguiendo al pueblo de Dios, ya sabemos que bajo Nerón, en el año 64, fue martirizado, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, fueron martirizados, muertos por su fe en Jesús, entonces aquí dice que la mujer, que era Roma, se había embriagado, estaba borracha de la sangre de los mártires, que significa que había matado a muchísima gente, y quiénes eran estos santos, que eran los mártires que habían sacrificado, que habían muerto en Jesús, que habían muerto perseguidos por su fe, y tú me puedes decir, pues ya lo ve, ahí están las oraciones a los santos, espérate, no te adelantes, vamos a ver cómo se utiliza la literatura apocalíptica, y qué es lo que estos santos están clamando delante del trono de Dios, pero en primer lugar vemos que los santos es una referencia al tema de apocalipsis, no está hablando de la Virgen María y de los santos que interceden por nosotros en la tierra, apocalipsis 18-20 dice, alegrense también ustedes santos, Dios al juzgarla a Babilonia, la gran ramera, a Roma, les ha hecho justicia a ustedes, y esto ya es al final de apocalipsis, cuando cae Babilonia la grande, cuando cae Roma, cuando el imperio romano es juzgado, y los enemigos de Dios son juzgados, entonces Dios les ha hecho justicia a los santos, los santos que clamaban ante el trono de Dios, entonces ahí vamos, estamos viendo un estudio exegético, bíblico, no agarrar un texto fuera de contexto para, para, para anclar sobre ese texto, argumentos que no son bíblicos, contrarios a la Biblia, el incienso, es una metáfora de las oraciones, el incienso es un olor grato, un olor que es agradable al olfato, y en este caso es agradable al corazón de Dios, en el Salmo 141-2 dice el salmista, que suba tu presencia a mi oración Señor, como una ofrenda de incienso a ti, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde, o sea el salmista veía que al quemarse este humo que olía rico, que sube hacia arriba, que de la misma manera Señor, cuando yo clamo a ti y te adoro, te alabo, te pido que tengas misericordia de nuestras vidas Señor, que tú guardes a tu pueblo, que tu pueblo te honre, te sirva, que esa oración mía, delante de ti Señor, sea como un olor grato, como un incienso agradable ante tu nariz, en Filipenses 4.18, cuando la iglesia de Filipos envió una ofrenda al apóstol Pablo, dice, he recibido de Epafrodito, el pastor de ellos, lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, es esa imagen de que los 24 ancianos, se postran ante Dios, y en la presencia de Dios, allí están esos tazones de incienso, de libaciones, de ofrendas, que llegan ante Dios, y Dios se complace en escuchar que su pueblo clama, no a los santos, sino clama a Dios, al que está sentado en el trono, en Lucas 1.8 al 10, se ve la vida de Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista, y Zacarías era sacerdote, y le tocó en suerte, que según era la costumbre del sacerdocio, de que le tocaba a él entrar al santuario, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para quemar incienso, se tenía que, como ahí se sacrificaban animales, y tenía que haber un olor grato, y era una forma simbólica, de mencionar que nuestra adoración, y nuestras oraciones, suben a Dios también como un olor grato, y cuando llegó la hora, de quemar el incienso, dice Lucas capítulo 1 verso 10, que la multitud reunida estaba orando, el pueblo empezó a acostumbrar, que cuando se elevaba ese incienso, como un humo que llegaba a Dios grato, esto es bajo el sacerdocio del antiguo testamento, en la religión judía, antes de que viniera la salvación a los gentiles, la multitud estaba orando, a la hora de quemarse el incienso, entonces se ofrecía incienso, en el templo en Jerusalén, por la mañana y por la tarde, y se consideraba apropiada, la oración a Dios, y el humo significaba, que la oración del adorador subía a Dios, ahora muy importante, en ningún lugar de apocalipsis, en ningún lugar del nuevo testamento, los santos en la tierra, no están rezando a los santos en el cielo, porque si no se pondría aquí claramente, que los santos en la tierra, clamaban por justicia, que los santos vivos, clamaban a los santos en el cielo por justicia, pero no es así lo que está pasando, los santos que están clamando por justicia, no son los que están en la tierra, pidiéndole a los santos en el cielo, que intercedan por ellos ante Dios, sino son los santos, que ya han fallecido, que ya han muerto, que ya están con Dios, que sus oraciones suben a Dios, como un olor grato, y te lo voy a demostrar aquí, en el mismo apocalipsis, así que está buenísimo esto, es absurdo usar ese pasaje, en apocalipsis, para sustentar, que podemos rezar a los santos, porque intercedan, para que intercedan por nosotros, apocalipsis 5.8, habla de los creyentes que han muerto, que claman por justicia ante Dios, vamos a ver, que apocalipsis 5.8, es la introducción del tema, de apocalipsis 6.9 al 11, y 8.3 al 5, ya estamos más avanzados, en un ratito más vamos a terminar, aguanta por favor, vale la pena ver esto, el quinto sello, vemos en apocalipsis 6.9 al 10, que cuando el cordero abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos, a causa de la palabra de Dios, y del testimonio que habían mantenido, ¿qué pasó? es una visión en el cielo, el cordero que fue inmolado, es el único digno de abrir los rollos, el rollo, y quitar los sellos, para que se toquen las trompetas, y se derramen las copas de la ira de Dios, sobre la gran ramera, sobre el dragón, sobre los enemigos de Dios, en el libro de apocalipsis, sobre el falso profeta, sobre el anticristo, y vemos en apocalipsis 6.9 al 10, que cuando el cordero, abrió, el quinto sello, vi debajo del altar, ¿qué es lo que vio debajo del altar? ¿quiénes estaban allí debajo del altar? las almas de los que habían sido muertos, a causa de la palabra de Dios, almas, de creyentes, que habían fallecido, siendo perseguidos, bajo la persecución romana, y que no habían cedido, a ofrecer incienso al emperador romano, a renunciar a Cristo, sino que se habían mantenido fieles, hasta la hora de la muerte, de confesar a Jesús como su Señor, y estaban allí debajo del altar de Dios, y estaban allí porque habían dado testimonio, de que Jesús era su Señor, y lo habían mantenido, entonces en apocalipsis 6.10 dice, clamaban a gran voz, y estas son las oraciones de los santos, checa lo que clamaban a gran voz, ¿a quién clamaban? estaban debajo del altar, no le estaban clamando a los otros santos, que por favor le dijera a Dios, que intercediera por ellos, estaban clamando al mismo Dios, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo? ¡Oh Señor Santo! no decían, ¿hasta cuándo apóstoles, y patriarcas de Israel? o ¿hasta cuándo? pueblo santo que falleció antes de nosotros, no, decían, ¿hasta cuándo? ¡Oh Señor! era un clamor, las oraciones de los santos, son dirigidas al Señor, no a los santos fallecidos, que están con Dios, estos son los santos fallecidos, que están con Dios, que han muerto, por causa de su fe en Jesús, ¿hasta cuándo Señor Santo, y verdadero, esperarás para juzgar, y vengar, nuestra sangre, de los que moran en la tierra? querido amigo católico, querido amigo católico, te han mentido, te han engañado, te han dado un argumento, citando una escritura, diciéndote que sustenta algo, que esta escritura no sustenta, diciéndote que esta escritura muestra, que nosotros podemos rezar a los santos, porque las oraciones de los santos, son ofrecidas ante el Señor, como un incienso agradable a Él, cuando el pasaje jamás dice, que nosotros pidamos, a los santos fallecidos, ¿sabes quién es, cuál era la oración de los santos? Los mismos que habían fallecido, que estaban delante del Señor, pidiendo justicia, diciendo Señor, dimos nuestra sangre, nos mantuvimos firmes, Señor, venga nuestra muerte de aquellos que te desprecian, y que siguen matando a tu pueblo, eso es, Señor, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esas son las oraciones de los santos, estos santos no están intercediendo en oración, por gente que les rezó en la tierra, sino clamando por justicia, porque fueron asesinados en la tierra, ¿cómo ve? Déjenme sus comentarios, participen, dice Juana, Juan, me gozo en el Señor cuando oigo estos versos bíblicos, claro, la palabra de Dios es hermosa, y es más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4.12, que penetra y disierne los pensamientos, las intenciones del corazón, saludos hasta Panamá, José Manuel, un abrazo, querido hermano, Suriel, qué bendición ver que estás conectado aquí, saludos hasta Texas, un abrazo hermano querido, sigue adelante, firme en Cristo, qué bendición que estás allí conectado, y esta hermana Diana, este solo a Dios sea dada la honra, la gloria y el honor, amén, eso dice el libro de Isaías, en el capítulo 8, que solo a él le llamarán santo, y solo a él honrarán, hablando de tener un lugar especial en nuestras vidas, en nuestro corazón, y en Isaías capítulo 8, pero bueno, estos santos no están intercediendo en oración por gente que les rezó en la tierra, sino clamando por justicia porque fueron asesinados, Apocalipsis 6.11, dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, que interesante, porque los 24 ancianos tenían vestiduras blancas, y estaban postrados delante del trono, y ofrecían en un tazón, lo que ofrecían a Dios en un tazón, era incienso que subía al corazón de Dios como un olor grato, y eran las oraciones de los santos, y estos mismos están aquí, los que están clamando por justicia, están ya muertos en la presencia de Dios, pero vivos en su presencia, clamando por justicia, y vestidos con vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, espérense, espérense, no ha llegado el tiempo todavía, de traer juicios sobre sus enemigos, es la visión que está viendo Juan en Apocalipsis, y dice, hasta que se completara también el número de sus consiervos, y de sus hermanos, que habrían de ser muertos, como ellos lo habrían sido, o sea, el libro de Juan dice, todavía va a haber más persecución, todavía va a haber tribulación sobre la iglesia de Cristo, todavía hay enemigos de Dios que matan a su pueblo, tienen que ser pacientes, hasta que el Señor irrumpa en esta historia nuevamente, el Señor vuelva, y traiga juicio final a los enemigos de Dios, y traiga restauración, restitución a ustedes, que fueron injustamente asesinados por su fe, entonces comienza en el capítulo 8, el séptimo sello, porque se están quitando los sellos, eso fue el quinto sello, ahora en el séptimo sello, en Apocalipsis 8, 4, dice, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos, los ángeles se ven en el judaísmo, como sacerdotes, en la presencia de Dios, haciendo el culto ante la presencia de Dios, y lo que están, dice que están manifestando el humo del incienso, con las oraciones de los santos, Señor mira, ahí está tu pueblo, le dice este ángel, y este ángel van a ser los que van a tomar esas copas de humo, pero ahora no las van a vestir, no las van a, las van a revestir con la ira de Dios, para tirarlas sobre la tierra, es literatura apocalíptica, está utilizando símbolos, imágenes, entonces de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos, cuáles eran las oraciones de los santos, de Apocalipsis 8, 4, las que vimos en Apocalipsis 6, 9 al 11, en el quinto sello, aquellos que dicen Señor, hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte, ahora vamos a ver en Apocalipsis 8, 5, después el ángel tomó el incensario, de ese, que contenía ese olor grato a Dios, lo llenó, ahí está el incensario, la copa tenía incienso, que eran las oraciones de los que clamaban a Dios por justicia, que para Dios, sus vidas, su clamor a Dios era grato ante el corazón de Dios, aunque habían sufrido, pero ahora, a Dios se elevan con oración, clamando por justicia, pero a la tierra se regresan con juicio, porque dice, lo llenó con el fuego del altar, porque el altar, había holocaustos que se presentaban a Dios en el tabernáculo, o en el templo, entonces el fuego del altar, los carbones del altar, fueron puestos allí, y lo arrojó a la tierra, o sea, llegan a Dios, el incienso que es grato, del clamor de las oraciones de su pueblo santo, perseguido y muerto, y Dios agarra ese incensario, y en este caso, el ángel llega, que ejecuta el juicio de Dios, lo llena con carbones y con fuego, y hubo truenos, ruidos, relámpagos, y un terremoto, dice, lo arrojó a la tierra, vemos que las oraciones de los santos, se regresan a los enemigos de Dios en la tierra, con los juicios determinados en el libro de Apocalipsis, que interesante, que importante es leer la Biblia en su contexto, señores y señoras, y averiguar de qué tratan los libros de la Biblia, por eso es cuando a mí me presentan versículos, para sustentar el papado, para sustentar que Pedro tiene las llaves absolutas, que iban a ser pasadas sobre sucesor, es de él en el papado, cuando me muestran versículos, como Juan 19, madre y ahí tu hijo, hijo y ahí tu madre, o las bodas de Caná, yo digo, pero qué están haciendo estos hombres, parecen niños de primaria, que no saben leer un libro en su contexto, que no saben leer lo que dice antes, y lo que dice después, y el propósito, y la intención de un mensaje, de la literatura, entonces bueno, Apocalipsis 8, 7, dice, por eso les digo, debemos leer a los padres apostólicos, pero no te desvíes leyendo a los padres apostólicos, cuando no conoces ni tu propia Biblia, y además los padres apostólicos, tienen que ser leídos en su contexto, y aparte, saber que no eran infalibles, que eran pastores y cristianos, que escribían en su tiempo, con una información incompleta, escribieron cosas grandes, hermosas, de edificación, tienen un testimonio valiosísimo, para saber, como decía Vicente de Lerings, lo que ha sido creído por todos, siempre, en todas partes, es una parte importante, para la ortodoxia, sin embargo, los mismos padres apostólicos, tienen que ser vistos, en su contexto, porque entre ellos mismos, tienen muchas opiniones contrarias, porque ningún ser humano, se pone perfectamente de acuerdo, en cada detalle minúsculo, porque somos seres humanos falibles, por eso tenemos la palabra profética, más segura, el testimonio de la tradición apostólica, es muy valioso, muy importante, lo que los padres apostólicos enseñan, pero cuando hay doctrinas, que se desarrollan en el siglo IV, siglo V, y tú ves claramente en la historia, que son cosas que no se creían antes, aguas, ojo, porque estás creyendo algo, que no viene de Cristo, y no viene de los apóstoles, ok, continuamos, Apocalipsis 8, 7, dice, el primer ángel, tocó la trompeta, y vino granizo y fuego, mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde, te fijas cómo está conectado Apocalipsis, las oraciones de los santos, que suben ante el trono de Dios, en Apocalipsis capítulo 5, son las oraciones, que en Apocalipsis capítulo 6, son los santos, que ya murieron, que claman a Dios, no claman a otros santos, que intercedan por ellos ante Dios, sino claman directo a Dios, hasta cuándo, oh Señor, vas a vengar nuestra muerte, y ya, en Apocalipsis capítulo 8, estas oraciones de los santos, el ángel, los ángeles que ejecutan el juicio de Dios, estos siete ángeles, una vez que llevan el incienso a Dios, lo llenan con fuego del altar, lo tiran a la tierra, y viene granizo, fuego, así como las plagas de Dios, sobre Egipto, con el faraón, con Moisés, viene juicio, sobre los enemigos de Dios, y eso es lo que está pasando, nada tiene que ver Apocalipsis 5, 8, con rezar a los santos fallecidos, y por eso termina diciendo, Apocalipsis 18, 20, alegrense también ustedes santos, Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes, porque Babilonia la grande, la gran ramera, Roma, que perseguía al pueblo de Dios, ha caído, su ruina es grande, y Dios les ha hecho justicia, porque escuchó sus oraciones, que clamaban ante el trono, como ven, que claro, verdad, que importante es ver lo que está sucediendo, este es un estudio largo, algunos quizás prefieren un video solo de 5 minutos, lo siento que toma tiempo explicarte, la teología toma tiempo, es una labor que toma dedicación, estudio, cuidado, intención, estos santos, no están intercediendo en oración, por gente que les rezó en la tierra, sino clamando por justicia, porque fueron asesinados, enseña Apocalipsis a hacer oraciones a los santos, usted que cree, dígame usted, déjeme en sus comentarios, nos enseña Apocalipsis, que recemos a la Virgen María, que recemos a los santos, para que ellos, traigan nuestras oraciones, ante el trono de Dios, o está hablando, de aquellos que fueron martirizados, en la persecución, que se ve en Apocalipsis, que sus oraciones por justicia, llegan al trono de Dios, estoy terminando, no existe, repito, no existe, un solo versículo en la Biblia, donde un ser humano en la tierra, le habló a un ser humano en el cielo, así de la nada, es diferente la transfiguración, cuando Dios hace venir a Elías, y mostrando que los profetas, daban testimonio, de la identidad de Cristo, como el Mesías, y a Moisés, mostrando que la ley, daba testimonio, de que Jesucristo era el Mesías, pero nunca vas a ver a los apóstoles, diciendo, hey Moisés, no te veo, ni estás aquí, ni Jesús se ha transfigurado, pero te pido por favor, que intercedas por mí, ante el trono de Dios, nunca vas a ver eso, en la escritura, no existe un solo versículo, en la Biblia, donde un ser humano, en la tierra, le habló a un ser humano, en el cielo, para pedirle, que pida por ellos, ante Dios, nada, cero, no existe, ni Dios lo dice, ni se nos exhorta a hacerlo, ni ningún personaje, de la Biblia, jamás lo hizo, ni se ve en los padres apostólicos, qué hermoso pasaje, termino con dos pasajes bíblicos, dice Romanos 8, 34, Cristo Jesús, es el único, dice, es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además, está a la diestra de Dios, el que también, intercede por nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo Jesús, intercede por ti, hermano, por ti, hermana, y él es suficiente, dice en Hebreos 7, 25, por lo cual, él, Jesucristo, también es poderoso, para salvar, para siempre, a los que por medio de él, no por medio de la virgen, no por medio de los santos, a los que por medio de él, se acercan a Dios, puesto que vive, perpetuamente, para interceder, por ellos, a Dios, sea la gloria, por los siglos, de los siglos, ese es el mensaje, de las sagradas escrituras, ese es el consenso, apostólico, de la palabra de Dios, Dios te dice, amigo católico, en Jeremías 33, 3, clama a mí, clama a mí, dice Dios, y yo, te responderé, no dice, clama, por la intercesión, ante mi presencia, delante de la virgen, o delante de los santos, dice, clama a mí, y yo te responderé, Jesús nos enseñó a orar, en Mateo 6, 6, y dice, cuando ores, escucha las palabras, de nuestro señor, amigo católico, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora, a tu padre, ora, a tu padre, que está en lo secreto, así tu padre, te recompensará, Jesús te enseñó, a orar al padre, Dios, en todas las escrituras, nos dice, que vayamos a él, y todos los ejemplos bíblicos, de las escrituras, son oraciones, únicamente, a Dios, esta es, la peor doctrina, del catolicismo romano, y no es un ataque, contra mis amigos católicos, es, un llamado, a que volvamos, a la verdad, de Cristo, a la verdad, de las escrituras, y a la doctrina apostólica, por eso, no soy, católico romano, si creo, en la catolicidad, de la iglesia, si creo, en la apostolicidad, de la iglesia, si creo, en la iglesia, que enfatizó su catolicidad, la iglesia católica, de los siglos segundos, y terceros, pero no soy católico romano, porque el catolicismo romano, actual, es el resultado, de una evolución histórica, es el resultado, de la jerarquización, de una iglesia, imperial, institucionalizada, que tenía, coerción, que tenía poder, que tenía estructura, que era legitimada, por el mismo estado romano, del imperio romano, y que fue tomando formación, y dentro del catolicismo medieval, había verdaderos cristianos, y dentro de la iglesia católica romana, ahora hay verdaderos cristianos, y Dios te llama, así como en Apocalipsis, dice, salí de en medio de ella, pueblo mío, si hay algo, que no es bíblico, renuncia a lo que no es bíblico, abraza a Jesucristo, abraza a su palabra, porque a Dios, le vamos a dar cuentas, el catolicismo romano actual, es resultado, de dogmas, que se institucionalizaron, en el cuarto concilio laterano, de 1215, en el concilio de Trento, de 1546, en el concilio Vaticano, primero, de 1862, en el concilio, en el, no, perdón, de 1870, y de 1962, el segundo concilio Vaticano, son resoluciones, que la iglesia, tuvo, que formaron, lo que hoy, es el, la iglesia católica romana, no necesariamente, es la iglesia del siglo segundo, entonces, por eso, es que tenemos la palabra profética, más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual, debemos estar atentos, como una antorcha, que alumbre en lugar oscura, hasta que el día, esclarezca, pues hermanos, les mando un abrazo grande, un gusto, un gusto, estar ante ustedes, exactamente, el nuestro hermano Darwin, te mando un abrazo, muchos saludos, dice, cuando mencionamos, que no existe un texto bíblico, que apoye sus prácticas, con, con amigos católicos romanos, o familia, de orar a los santos, ellos apelan a la tradición oral, o sea, que fue enseñada, pero no está escrito, exactamente, hermano Darwin, gracias por ese comentario, y esto es lo que yo compartía, que en los padres, permítanme un ratito, en los padres de la, en los padres apostólicos, no se ve la oración a los santos, y a la virgen, miren, por ejemplo, les voy a leer rápidamente, San Clemente de Roma, en su carta, en su carta a los corintios, en sus 65 capítulos, dice, por ejemplo, finalmente, dice, que el Dios omnisciente, Señor de los espíritus, y de toda carne, que escogió al Señor Jesucristo, y a nosotros, por medio de él, como un pueblo suyo, conceda a cada alma, que se llama según, su santo y excelente nombre, fe, temor, paz, paciencia, longanimidad, o sufrimiento, paciente, templanza, castidad, amor, sobriedad, para que puedan agradarle, en su nombre, por medio de nuestro, sumo sacerdote, y guardián, que es Jesucristo, a través del cual, sea la, sea a él, la gloria, y majestad, la potencia, o el poder, y el honor, ahora y para siempre, jamás, enviad de nuevo, y rápidamente, a nuestros mensajeros, Claudio, Efebo, y Valerio Vito, junto con Fortunato, en paz, y gozo, con miras, a que puedan informar, bueno, y al final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes, y con todos los hombres, en todos los lugares, que han sido llamados por Dios, y por medio de él, a quien la gloria, y el honor, y el poder, y la grandeza, y dominio eterno, a él, desde todas las edades pasadas, y para siempre, jamás, amén. O sea, tú, lesa Clemente de Roma, no vas a ver nada, de la Virgen María, no vas a ver de que, de que, de que tenemos que venerarla, de que tenemos que pedir a ella, toda la gloria, toda la exaltación, de Clemente de Roma, es a, al Padre, y a Jesucristo, y lo mismo vas a ver, en, en Ignacio de Antioquía, y en, en, en Policarpo, de Esmirna, en su carta a los filipenses, no existe, en, en la tradición oral, y eso, 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 hermano Darwin, no existe, en la tradición oral, nada, que te diga, que, 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 que la iglesia primitiva creía, en que rezáramos a los santos, y te das cuenta, que este apologista, que puse al principio, en este video, dijo, que quizá, no hay otro pasaje, más claro, o más fuerte, que este, y hoy, lo explicamos, lo desglosamos, y nos dimos cuenta, que Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, nada tiene que ver, con que la Biblia muestre, que se le reza, a los santos, en el cielo, así que, espero, que haya sido de mucha bendición, déjame tus comentarios, por favor, comparte este video, con otros que lo necesitan, queridos hermanos, seguimos conectados, pasado mañana, tengo otro tema fascinante, voy a hablar otro tema, acerca de, no hay quien busque a Dios, porque es un pasaje, que ha sido muy utilizado, para decir, que nadie puede ser salvo, a menos que Dios, le haya escogido, y regenere su corazón primero, pero vamos a ver, lo que la Biblia dice, al respecto, si realmente, Romanos, capítulo 3, verso 10, dicen eso, así que, conéctate pasado mañana, estate al pendiente, de la programación, que tenemos, siempre lo que queremos, es edificar, fortalecer la iglesia de Cristo, por favor, vamos a tener muy pronto, un tema de la, de la Eucaristía, estoy haciendo una, una serie de videos, sobre la Eucaristía, que va a ser sumamente útil, así que, suscríbete a mi canal, de Carlos Andrés Moore, en YouTube, por favor, ponle la campana, de notificaciones, pasa la voz, para que otros, también se suscriban, y nada te cuesta, ponme, regálame un like, nada te cuesta, porque eso hace, que empiece a hacer, aparecer a más personas, que puedan ser bendecidos, les mando un abrazote grande, los quiero mucho, gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento, sigamos adelante en Cristo, amigo católico, te mando un abrazote fuerte, en Cristo, Dios nos ama, Dios quiere que le amemos, Dios quiere que caminemos con él, Dios quiere que abramos su palabra, Dios quiere que seamos salvos, en Cristo, el centro de la escritura, no es la iglesia, sino es Jesús, y su obra, por amor a su iglesia, la iglesia somos, como dice, San Pablo, a los corintios, en primera de Corintios 1, 2, todos los que han sido santificados, en Cristo Jesús, que en todo lugar, claman, al nombre del Señor, Señor de ellos, y Señor nuestro, esa es la esencia, de la iglesia, santa, por la cual, Cristo vino, a dar su vida, y que Cristo va a venir a buscar, conéctate con Dios, lee su palabra, ora a él, clama a él, y él te responderá, Dios les bendiga, sigamos adelante, cuídense, comparten esto con otras personas, bendiciones.